Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. María Camila, ¿cómo está? Sergio, bien, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. En nuestra ciudad hay muchos talentos. Hay DJs, hay cantantes, hay productores musicales. Toda esta industria tiene bastantes cosas y nos hemos acostumbrado a darle protagonismo a los cantantes y a los productores musicales. Pero los DJs también son protagonistas. Nico Rivera. Para mí la música significa un desborde de sentimientos que te envuelven en un mundo único en el que puedes expresar alegrías, tristezas, recuerdos buenos y malos. Para mí la música es diversión. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy DJ Nico Rivera de la ciudad de Medellín. Soy un DJ crossover urbano. Llevo 16 años en esto. La música me apasiona demasiado. DJ es una persona que se encarga en entretener al público, que la gente pase bueno, disfrute, que baile desde la primera canción hasta la última y se la goce full, 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 full. Eso para mí es ser un buen DJ. Estar en una tarima es una emoción demasiado brutal. O sea, eso es... O sea, siempre que yo me voy a montar en una tarima siempre siento como un cosquilleo, como cuando uno va en una montaña rusa, siempre. Y yo digo que el día que yo he de sentir eso es porque ya no me apasiona. Lo más importante es la actitud. La actitud, tener una actitud, o sea, que no le dé pena como enfrentarse al público, transmitir la energía, eso es lo más importante. Musicalmente soy crossover urbano porque hago, pues, bodas, las bodas son crossover y también toco en discotecas urbanas, en Medellín y por fuera también. Y como en forma de vestirme y todo eso, me encanta mucho, soy apasionado a los tenis, a las gorras, me encantan los tatuajes, todos los tatuajes. Me gusta, pues, como mantenerme, pues, como con un flow. Tengo, pues, como ese estilo de ropita, pues, como anchas y bacano. Me gusta también mucho mantenerme con gafas y, pues, accesorios. Es como mi estilo. La música lo mueve todo. Bueno, ¿qué sería de una fiesta o así un concierto o cualquier celebración sin un DJ? El DJ es el que le da como toda la energía a la fiesta para que precisamente la gente esté prendida, esté en onda, esté en buen ritmo, ¿no? Sergio, hablando de música, tengo un invitado súper especial, Falseto, un artista puertorriqueño. Falseto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Por primera vez. Bien contento, de Puerto Rico. Y tú sabes, súper contento de estar aquí, mis amores, con ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Será que la casa del reggaetón se volvió Medellín y le quitamos la plaza a Puerto Rico o qué? Viste, así como tal, de quitarnos la plaza, pues, no. O sea, porque, o sea, somos los que creamos, como quien dice esto, pero Colombia se convirtió en otra casa, ¿me entiendes? Como su segundo par. Correcto, exacto. Es como... Los artistas yo he visto que siempre como que salen de Puerto Rico. Es como la cuna y Colombia como que los recibe. Sí, sí, exacto. Sí. Como que nos da, ¿me entiendes? Ese amorcito. Y Colombia es súper precioso, de verdad, siempre. Con todas las personas que pisan Colombia, es como estar en su casa, ¿me entiendes? ¿De dónde sale la palabra reggaetón en Puerto Rico? Reggaetón se combina con el reggae y pues se le puso la palabra ton, ¿me entiendes? Por el sazón, ¿me entiendes? El reggae y el sazón. DJ Nelson, DJ Negro, tú sabes. Muchos productores de años atrás que son los creadores. Aparte de la música urbana, ¿qué otros géneros se ven en Puerto Rico? Yo he visto que siempre son como los reggaetoneros y la música urbana, pero ¿qué otra cultura tenemos en Puerto Rico? Mira, se escucha la salsa, se escucha el trap, el drill, el hip hop, de todo, de verdad, se escucha de todo. Sí, o sea, estamos como acostumbrados a saber como solo el urbano, ¿cierto? Sí, correcto. Y esto, muchísimas gracias. Un artista, de verdad, muy interesante. Qué rico tener personas de otros países en nuestro país. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasaba, pero el estilo permanece.